Bien, en este video vamos a explicar rápidamente la expresión para poder calcular el campo magnético generado por un alambre que conduce una corriente eléctrica I. Si aplicamos la regla de la mano derecha podemos darnos cuenta que el campo magnético en la parte inferior de este alambre debería estar saliendo. Saliendo se representa por medio de un punto. Y asimismo aplicando la regla de la mano derecha podemos darnos cuenta que el campo magnético en la parte inferior de este alambre debería estar ingresando. Se representa por una cruz. Partiendo de la definición de Biot-Zabar, habíamos visto en un video anterior que para calcular el campo magnético ustedes podían aplicar μ0 sobre 4π por la integral de I de S producto cruz con el vector unitario R. Todo eso dividido por R al cuadrado. Esa era la expresión general y habíamos también dicho que para poder expresar de una forma un poco más sencilla esto, el campo magnético B lo pueden escribir como la corriente es una constante. La primera parte de la integral de I de S por el × de S por la integral del D S producto cruz con R. Entonces podríamos ponerlo como el D S multiplicado por el módulo del vector unitario R por el seno del ángulo. todo eso dividido para r al cuadrado podemos observar que en esta ecuación tengo la magnitud del vector r la magnitud del vector r como es un vector unitario entonces es 1 y la ecuación de manera más práctica para poderla aplicar y con la que vamos a trabajar quedaría que el campo magnético b es igual a mu sub 0 i sobre 4pi que multiplica la integral del ds por el seno del ángulo sobre r al cuadrado entonces vamos a trabajar con esa expresión que tenemos ahí ustedes deciden si integran respecto a s, respecto a r o respecto al ángulo para trabajar un poco con ángulos si voy a integrar respecto a ángulos no voy a cambiar esta función trigonométrica seno sino que debería cambiar quién es el ds y quién es r o r al cuadrado en este caso entonces como voy a integrar respecto al ángulo esta función seno del ángulo no la voy a cambiar debería expresar ds en función del ángulo o en función de alguna función trigonométrica y r al cuadrado en función del ángulo o asimismo en alguna función trigonométrica veamos en el gráfico quién es ds y quién es r entonces de acuerdo a eso nosotros tenemos que esto de aquí debería ser nuestro ds este es el ds recuerden que el ds siempre va en la misma dirección que el del vector corriente que es la corriente, entonces sería ds en esa dirección a la parte inferior la vamos a llamar x esta distancia de aquí la vamos a llamar x y r es el vector que va desde donde se encuentra mi ds al punto donde quiero calcular el campo es decir en este caso vendría a ser ese el valor de r entonces tengo ds tengo r y este vendría a ser el ángulo entre ellos dos con el que vamos a trabajar ese triángulo es un triángulo rectángulo porque aquí hay 90 grados estamos queriendo calcular el campo magnético a una distancia a del alambre a veces ponen y pueden poner r mayúscula pero es una distancia fija al alambre entonces recordemos ds y esto es r veamos ahora la ecuación donde tenemos que aplicarla tenemos que determinar quién es ds y quién es r para poder resolver el problema y ver la integración vamos a trabajar con el triángulo ya lo he graficado aquí recordando funciones trigonométricas y las derivadas de esas funciones vamos a tener en cuenta que si aplicamos la función trigonométrica por ejemplo seno, coseno o tangente si el ds se encontraba aquí a partir de nuestro gráfico vamos a tener fácilmente la relación entre el ds y x porque están en la misma dirección entonces podríamos decir que el ds es igual a dx pero aún no tengo resuelto el ds porque el ds tiene que estar en función del ángulo no en función de x entonces vamos a calcular una función trigonométrica que me relacione esas variables voy a utilizar la función trigonométrica tangente entonces quedaría tangente del ángulo por definición tangente es opuesto sobre adyacente quedaría a sobre x si despejo x de ahí me quedaría que x es igual a sobre tangente del ángulo y lo que es lo mismo que escriba a por cotangente del ángulo pero si se dan cuenta no necesito x necesito un dx entonces voy a diferenciar eso voy a calcular la derivada del dx dx sería igual a la derivada de a que es una constante por la derivada de la cotangente la derivada de la cotangente es la cosecante al cuadrado de ese ángulo y obviamente aplicando la regla de la cadena aquí quedaría diferencial del ángulo entonces ya tengo el dx que es equivalente al ds y el ds es lo que necesito calcular aquí ok ya tengo el dx que es equivalente al ds y el ds es lo que necesito calcular acá ahora me falta cuánto vale r veamos el gráfico nuevamente el gráfico para establecer una relación entre la variable r y el ángulo podríamos utilizar la función trigonométrica seno el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa veamos el seno del ángulo a que sería igual expresando la ecuación podríamos ponerle la siguiente forma seno del ángulo es igual a opuesto que es a sobre hipotenusa que es r en este caso si despejo r me quedaría que r es igual a a sobre seno del ángulo en otras palabras que haría que r es igual a a que multiplica a cosecante del ángulo pero yo no necesito r en la ecuación necesito r cuadrado tal como ven aquí entonces como necesito r cuadrado le voy al cuadrado a ambos lados que haría que r cuadrado es igual a a cuadrado coseno cuadrado del ángulo una vez que tengo esas expresiones ya puedo reemplazarlas en la ecuación principal que habíamos hablado r cuadrado y ds o que es igual en este caso al de x vamos a reemplazarlo que haría que el campo magnético de manera general sería igual a mu sub cero i sobre cuatro pi por la integral del ds pero el ds a que es igual el ds era a cosecante cuadrado de teta a cosecante cuadrado de teta esto es el ds que multiplica al seno del ángulo seno del ángulo todo esto dividido para r cuadrado r cuadrado ya lo hemos calculado acá y es a cuadrado cosecante cuadrado del ángulo si se dan cuenta cosecante cuadrado se encuentra en el numerador y en el denominador podríamos simplificarlo cosecante cuadrado se da con cosecante cuadrado a es una constante sale de la integral por lo tanto ese campo magnético b lo podríamos calcular como mu sub cero i sobre esta a simplifico con un a que haría cuatro pi a donde es la distancia del alambre al punto donde voy a calcular por la integral del seno del ángulo diferencial del ángulo con eso ya podría integrar entonces vamos a integrar desde un ángulo inicial hasta un ángulo final la integral del coseno es el menos seno el campo magnético b quedaría igual a mu sub cero i sobre cuatro pi a menos coseno del ángulo evaluado desde teta inicial hasta teta final si reemplazan esos valores en inicial y final el campo magnético su magnitud sería igual a mu sub cero i sobre cuatro pi a podríamos reemplazar final menos inicial y esto quedaría coseno del ángulo inicial menos coseno del ángulo final y esa es la ecuación general para calcular el campo magnético producido por un alambre conductor que lleva una corriente i reemplazan ángulo inicial reemplazan ángulo final y tendrían resuelto el problema a partir de esa ecuación se puede determinar el campo magnético generado por un alambre infinito bueno cuáles son las condiciones para el alambre infinito recordemos cuánto vale este ángulo y cuánto vale el ángulo acá inicial y final si el alambre es infinito estamos hablando de que es un alambre similar a este si es infinito el punto donde quiero calcular el campo vendría a ser algo similar a este punto que está aquí entonces cuando es infinito este de aquí vendría a ser el ángulo inicial que como es bien infinito esto sería 0 grados está bien alejado y cuando estamos hablando de un alambre infinito el ángulo final vendría a ser este ángulo de aquí y el ángulo final sería igual a 180 grados si ustedes reemplazan esos valores en la ecuación les quedaría aquí coseno de 0 que es 1 coseno de 180 que es menos 1 que haría 1 menos menos 1 esto es 2 y por lo tanto cuando es un alambre infinito el campo magnético quedaría igual a µ sub 0 i sobre 4 pi a que multiplica a 2 entonces por eso es que en algunos textos ustedes encuentran que el campo magnético es igual a µ sub 0 i sobre 2 pi a ese es el campo magnético de un alambre de longitud infinita en un punto P eso es todo por el video de hoy gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!